Música Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tu trabajas Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos donde lo enterraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto y sin pensar que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto y sin pensar que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Que hay muchos hombres que hablan en su nombre